Queremos empezar por algunos agradecimientos de la presencia de ustedes. Agradecemos la presencia del responsable del área de Educación y Cultura, Rubén Ricardo Iriarte, que acá nos trajo una carta de parte de la Municipalidad de Rufino, del señor Intendente, que nos pudo estar presente porque ha viajado a la Ciudad de Buenos Aires. Agradecemos a Rubén la intervención y la gestión para que llegara a nosotros el stand de la Provincia de Santa Fe, con todos los autores santafesinos que estuvieran en la Feria del Libro de Buenos Aires. Muchísimas gracias Rubén. Además, la gestión para que esté presente hoy el asistente de gobierno de la Provincia de Santa Fe, Mariana Menghini, que esté presente también Ramón Colombié, Grimón, que es un cuentacuento colombiano. ¿Cómo? Cubano, ¿qué dije? ¿Colombiano? ¿Viste? Me tengo que equivocar. Cubano. La verdad que esto... ¿Cómo se llama? Ramón. Nos enteramos ayer. Te pido mil disculpas. Bienvenidos a la escuela. Agradecemos la presencia de la secretaria del Consejo, Carla Pronelo, al presidente del Consejo Deliberante, Alberto Mazzucco, al concejal, Roberto Gustavo Dehesa. Quiero hacer una mención especial a la supervisora sección de Claudia Botasini, que hoy nos acompaña. Claudia, tenías algo, vení, que tenés algo para nosotros. Nos va a hacer entrega de la disposición de declaración de interés cultural y educativo de la sección D, Región Séptima, Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Santa Fe. Muchas gracias, Claudia. Es la encargada de coordinar, asesorar, y es la fogonera la que está todo el día atrás nuestro, hagan, presenten, y bueno, nos atrevimos a hacer la sexta edición de la Feria del Libro. También queremos agradecer la presencia del supervisor, Horacio Bonino, que es el profesor de Educación Física. ¿Dónde está Horacio? Horacio es de la casa. Hola, Horacio. Queremos agradecer a todos los directores que nos están acompañando de las escuelas de Rufino. Y queremos agradecer a la Escuela 587 de Santi Espíritu, que nos van a acompañar en el foro. Son las chicas de biblioteca, ¿pueden ser? Sandra Golanti, su directora, ayer habló conmigo que no puede estar presente porque Sebastián, que hoy lo está visitando, se va para allá a la tarde. Muchas gracias. Gracias a los papás que están presentes también. Esos brictitos son de los nenitos chiquitos. Bueno, ya están listos los agradecimientos. Ahora solamente nos queda empezar. Abrimos el telón y comenzamos la feria. Gracias. 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 Hola, bienvenidos a Corazón de Lector. ¿Cómo imaginamos el nombre de la Feria del Libro? Bueno, fue un concurso en donde cada uno de nosotros, asistentes escolares, directores, docentes, alumnos, teníamos que escribir en un papel un nombre para una Feria del Libro. Bueno, de 400 nombres surgieron 60, de 60 a 40, todo por elección, todo por elección. De esos 60 quedaron 40, de los 40 20, de los 20 10. Los 10 últimos, los 10 finalistas son los jastas que van a tener, las 10 azafatas que van a ubicar a los chicos cuando vengan a visitarnos. Yo tengo uno también en la remerita de atrás. Pero bueno, el más elegido de esos 10 fue justamente Corazón de Lector. Y este numerito que acaban de ver, esta demostración, esta expresión de las nenas, representa aquello que la nena, que fue ganadora del nombre de la Feria, expresara cuando le preguntamos ¿por qué Corazón de Lector? Y ella dijo que Corazón de Lector expresa en pocas palabras, en tres palabras, expresa todas las sensaciones que ella siente cuando lee un libro. Así que, si me permite, quiero hacerle una entrega a la ganadora del concurso, Lucie Emanuele. Lucie, quiero que la conozcan, es una alumna de séptimo grado. Lucie Emanuele, es la que leía en la expresión corporal de recién. Lucie, para vos un cuento. Muchas gracias por el nombre. Muchas gracias por el nombre. Los 10 nombres, elegidos entre 100, tienen que ver con la sensibilidad, con la sensación, con la pulsión, con el amor. Con esa unión y esa comunicación que tenemos los lectores con los libros. Así que, muchísimas gracias a todos los chicos que han participado de la escuela en esa elección. Fue una elección democrática. Cada uno eligió con una hojita. Íbamos marcando las cruces de los que más nos gustaban. Y cuando fue el momento en que yo tuve que anunciar corazón de lector en los grados más chiquitos, la carita de los nenes chiquitos era esta. Era la que me gustaba a ellos. Miren la carita que tienen. Yo los quiero a ustedes, ¿saben? ¿A mí ustedes me quieren? Menos mal, menos mal, menos mal. Bueno, muy bien. Vamos a hacer otro reconocimiento. Estamos a full con los reconocimientos. Queremos reconocer a quien pusiera en colores, en forma, en expresión artística, corazón de lector. Por quien le hiciera ese guiño a lo que eligiera a Lucía como nombre para esta feria, que es Luciano Gil. Vení, Luciano. Este es el reconocimiento que ha dado de la escuela. Muchísimas gracias. Un artista local. Un joven. Que deja expresado en una pared de la escuela por un año. De corazón de lector. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias. Y tenemos otro reconocimiento. A quien fuera una promotora. A quien es. Una promotora de lectura. Amiga personal. Amiga de la escuela. Cuando ella entra, entra, aparte de las facturas... Entra ella, Sandra Daro. Muchísimas gracias, coordinadora de S&M. Tengo un librito que estoy leyendo de Sebastián Bergués. Muchísimas gracias por traernos. Muchísimas gracias. En el 2014 nos trajo a Sandra Siemens. Con su muralla. Divino. Un libro para 12 años. Que lo trabajaron los nene de 6. Hablaba de los miedos. Y de esas barreras que tenemos que vencer los adultos. Para poder encontrarnos y comunicarnos. Y por supuesto. Como no podía ser menos. Hay un destino al que puedo llevar. Dios santo. Queremos hacer un reconocimiento al autor que hoy nos acompaña. Sebastián Vargas. Con sus tumiques. Y su maldición de Ribeño. ¡Viva! ¡Viva! ¡Tumiques no tiene pecho, Seba! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Viva! ¡Viva! Buenas tardes, FGM, muchas gracias. Se va a quedar todo el día participar con los pibes en un foro de educación, en un foro con la maldición del arribeño y en una asamblea por la tarde por Tumiques. Tumiques es un libro que habla de las diferencias, de esa discriminación que hacemos al distinto, al otro. Entonces es un libro que nos hace reflexionar, pero es un libro que va a tener una propuesta, Sebastián, así que no te vas a asustar, no te vas a asustar. Y menos con la maldición del arribeño que te vas a emocionar muchísimo. Hacemos otro reconocimiento sin regalito a la Municipalidad de Rufino y especialmente a Rubén Ricardo Iriarte que nos haya posibilitado todo este acercamiento de la provincia a nuestra Feria del Libro. Por supuesto, a la provincia de Santa Fe por estar presente en este momento. Mariana, quiero que lleves ese reconocimiento y ese agradecimiento de la comunidad educativa a donde puedas, a donde llegue. Nosotros queremos comunicarle que este es un espacio abierto, totalmente abierto a la comunidad, porque es un espacio de cultura y la cultura no tiene nombre, no tiene dueño, es de todos. Esta es la propuesta de la Escuela 671 que comenzó por allá, por el 2006, siendo apenas una muestra de una lectura en un día, donde presentamos el Principito, donde nos criticaron porque habíamos elegido el Principito y al otro año a quién elegimos. No, a los dos años, porque les advierto que Feria del Libro es de años pares. ¿A quién hicimos en la segunda Feria del Libro? El Martín Fierro, mirá si nos iban a provocar así. Y de ahí en más las ferias empezó a abrir y empezaron a colaborar y a participar un montón de otras organizaciones y de otras instituciones de la localidad. ¿Qué es lo que pertenece? Esto le pertenece a Rufino, no nos pertenece solamente a nosotros. La puerta de la escuela siempre está abierta, eso es simbólico, pero significa que Rufino puede entrar por esa puerta a través de los pibes, a través de los padres, que son, de últimas, los primeros educadores. Muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias a todos los participantes que no nos nombran, porque son un montón. Queremos agradecer a la librería TIP de Venado Tuerco, que hoy está presente con nosotros. Muchísimas gracias trayendo los libros de Seba para que Seba los pueda firmar, para todos los chicos que los quieran comprar. Los invitamos a todos a recorrer la feria, la feria va a comenzar a las 10, no sé si estamos en tiempo, capaz que estamos demasiado temprano, pero los invitamos a recorrer la feria a las 10, van a comenzar los talleres. Muchísimas gracias abuelas, porque ahí las veo y realmente son cosas que emocionan, porque ellas ya vienen tempranito, en abril, mayo, a preguntarnos, ¿van a hacer la feria? Bueno, el año que viene, como es año impar, nos vamos a dedicar a lo que es la expresión. Muchísimas gracias a todos, bienvenido a Corazón de Lector. ¡Gracias! Perdón, 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 ¿vieron que yo le dije que me voy a equivocar? Bueno, como la feria es abierta, abiertísima, van a participar, y ellos quisieron estar, quisieron estar en la presentación, y son los alumnos del 3-20, los chiquiquitos, nos vemos. ¡Muchísimas gracias, Oscar! ¡Muchísimas gracias, Oscar! ¡Muchísimas gracias, Oscar! Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Que pasa chico Sacado, mal, mal Un día de paz, mal Vale la pena, mi amor La vida, mi amor, no hay fronteras Serás bien a lo que tú quieras Lo que tú quieras, amor, se puede con vos Yo quiero que estés y alguno que conteste Te lo esperas, te lo esperas y bajo el mismo sol Pasamos, vamos, juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol La vida, mi amor, se puede con vos Quiero que el mundo se levanta, mi amor, se levanta a mí, mi amor Yo quiero que estés y alguno que conteste Te lo esperas, te lo esperas y bajo el mismo sol Te lo esperas, te lo esperas y bajo el mismo sol Te lo esperas, te lo esperas y bajo el mismo sol Te lo esperas, te lo esperas y bajo el mismo sol Gracias, alumnos de 3 y 4 años del Jardín 320 Muchísimas gracias a la ceño, a la profe Marita Gracias, amores Chau, muy bien Te gusta bailar la cumbia Se empieza a mover seguro De a poquete sin apuro Es el monstruo de la laguna Empieza a mover la panza Para un lado y para el otro Parece una calabaza Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover las manos Para un lado y para el otro Como si fueran brunzanos Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover los hombros Para un lado y para el otro Poniendo cara de azul Mueve la panza Mueve la panza Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover la cadera Y para un lado y para el otro Y para el otro Y para el otro Sus ojos Como si fueran brunzano Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza a mover los pies Para un lado y para el otro El monstruo de la laguna Mueve los pies Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza Yo también quiero cantar ¿Qué? Sí, yo también quiero cantar Como estos todos cantan Y yo no canto Pero según su baterista ¿Y qué? ¿Y por eso no puedo cantar? Bueno, bueno A ver Vamos a darle una oportunidad El monstruo de la laguna Ajá, a ver Se para con la cabeza ¿Qué? Las patas para arriba Eh, no Mira que roma traviesa Mueve la cabeza Mueve los pies Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Mueve la cabeza Mueve los pies Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Hasta que se cansa Tenemos que agradecer, aunque no haya nadie presente Al mezclador del conjunto Canticuénticos No sé si ustedes lo conocen, lo pueden ver en Youtube Que nos haya hecho esta pista para que hoy Florencia y sus amigos La pongan para ustedes, muchísimas gracias, bienvenido a la feria